¿Cómo se puede usar C? Ya vamos con el compañero, simplemente él sabe un montón de cosas, tiene un peinado bien interesante, que es muy bueno de la época ahorita, está de moda andar pelo largo, ese nos adelantó a la moda. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar, gracias a Chepe por la invitación y a toda la gente de El Salvador por estar aquí presente y a toda la gente de Internet. Hoy vamos a hablar sobre MicroPython, qué es, cómo usarlo y si se come o realmente de dónde viene todo esto. Pero primero vamos a hacer, esta es la agenda, de hecho quiero ver. Ok, sí, sí, sí. Entonces, esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero vamos a tener un poquito de contexto acerca de qué es un microcontrolador versus un microprocesador, porque es una de las preguntas que más se hacen todos los días en Internet. Sí, yo creo que Chepe ahí no me dejará mentir. ¿Cuál es la diferencia entre un Arduino y una Raspberry Pi? Entonces, sí. La vida es confiable, sí, lo normal. La primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué no usamos una Raspberry Pi? ¿Para qué sirve Raspberry Pi? ¿Por qué el Arduino es mejor? Y hay que explicar, pero sí, en efecto, compañero. Entiendo tu dolor. Sí. Lo comparto. Sí, pues, no sé si es dolor, pero igual esto va a ser también una... Da un segundo, Jeffy. Aquí me van a destruir en los comentarios. Jeffy es de Guatemala. Me disculpo por no decirlo bien. Voy a cortar vivo el chat. No te preocupes. Ya me estás cambiando de nacionalidad. Mirá, ahí están mis paisanos defendiéndome. Ok, entonces, esta charla igual es más amena, no es una clase magistral. No estamos en la universidad, estamos en Internet. Por eso que ven allá atrás todas las partes que tengo que son como raras, ¿sí? Sí, entonces, cualquier cosa que ustedes tengan duda, vamos a estar leyendo las preguntas. Jeffy me va a estar ayudando y voy a estar haciéndole preguntas a Jeffy como para que esto sea un poco más interactivo. De igual manera, si las otras dos personas, Constrictor y Cadejo, quieren participar, pues son bienvenidos, ¿sí? Esto es más interactivo. Entonces, bienvenidos. Vamos a dar contexto, entonces. Un microcontrolador versus un microprocesador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable, ¿sí? Es un chip que podemos programar, que cuenta en el chip, cuenta con un CPU, ¿sí? Una unidad de procesamiento central, tiene memoria, tiene diferentes tipos de memoria, posee RAM, posee Flash, posee EPROM y los periféricos de entrada y salida, que en este caso, pues pueden ser pines, ¿sí? O pueden tener otros módulos para poder conectarse, protocolos, etcétera, etcétera. Un microcontrolador es un chip de un solo uso. Lo que yo les digo a la gente es un chip, ¿sí? Es una cosita que nos permite poder hacer una tarea específica siempre. Entonces, pues, vamos a conectar, vamos a programar un microcontrolador para que detecte nuestra cara, ¿sí? Y que abra la puerta o con RFID o como sea. Del otro lado, pues, un microprocesador sigue siendo un chip, ¿sí? Pero esto es específicamente, la diferencia principal es que el microprocesador es el encargado del procesamiento de las señales de todos los módulos, como las memorias, las salidas, las entradas, ¿sí? Incluso hacer cálculos. Los microprocesadores como tales no tienen dentro de su chip memoria RAM ni nada, sino solo se encargan del puro procesamiento. Tiene chips en los cuales uno le puede conectar este tipo de periféricos como memorias o cualquier otra cosa que hayan que conectarle, ¿sí? Monitores, cualquier cosa. Pero no está dentro del chip. Entonces, la principal diferencia realmente está en que el microcontrolador tiene todo, o sea, realmente tiene todo integrado en un solo chip. Y el microprocesador solo es la unidad, o sea, es el chip encargado de procesar datos, señales y cualquier otra cosa. Entonces, bueno, holi, mi nombre es Siofri Salazar, puede encontrarme en internet como Jeffrey Mick, es desarrollador de internet de las cosas, soy, si se encuentra hay un montón de cosas ahí, pero es porque hago un montón de cosas, me dedico principalmente al desarrollo de embebidos de sistemas de internet de las cosas, y yo me considero un evangelizador de tecnologías nuevas, y si son open source, mucho mejor, ¿sí? Soy parte de la comunidad de Uno Guatemala, soy uno de los fundadores de la comunidad Mozilla Guatemala, soy otro fundador de Makers GT, soy cofundador de Chivalva Hackerspace, soy cofundador del podcast de Copiar y Pegar, ¿sí? También tengo una página donde hago streaming, si hablo, cuando tengo trabajo, pues, me dedico a hacerlo, ¿sí? Yo compongo, a mí me gusta mucho el hecho de compartir conocimiento, entonces creo que internet es una buena manera para compartir conocimiento, así como lo estamos haciendo ahora. Espero que cada, por lo menos una vez a la semana me conecto para poderles explicar, qué les digo yo, cómo conectar cosas a internet, o nos ponemos a jugar, ¿sí? Todo relacionado también para que nosotros podamos aprender. En la comunidad de Uno Guatemala, pues, hacemos este tipo de cosas, solo que físicamente, en la comunidad de Mozilla atendemos cosas más web, cosas de privacidad, de derechos digitales, todo relacionado a los principios de Mozilla, sobre una web libre, o una internet libre, y Makers GT, somos un grupo de personas que están, o sea, Makers es una palabra que se utiliza para definir, o son personas, mejor dicho, que se dedican a crear cosas o a innovar, en este caso, pues, un Maker es una persona que agarra un microcontrolador y hace algo bonito con ella, o algo inútil, como, por ejemplo, ponerle a un pachón de, a un pachón transparente, una pantalla para saber, por medio de un sensor, cuánta agua tiene, ¿sí? O sea, lo podemos ver, el miel. ¿Cómo, cómo? Sería bueno que traduques la palabra pachón. Esto es un pachón. Chivo. Gracias. Entonces, en la comunidad de Makers, ahorita estamos apoyando todo esto que, la lucha contra el COVID-19, nosotros somos un grupo de personas que están imprimiendo protectores faciales, aquí tengo varios impresos, ¿sí? Entonces, se los estamos dando, donando, regalando a toda la parte médica del país, que son, obviamente, las personas que están combatiendo contra este virus, ¿sí? No voy a decir el nombre porque nos pueden banear de YouTube. Entonces, pero no solo nos dedicamos a eso. O sea, esa es una forma en la cual Makers GT, que ahí entra la comunidad de impresión 3D, entra la comunidad Arduino y entran un montón de otras comunidades, que estamos gestionando para poder hacer todo este tipo de cosas. En el Hackerspace, Chivalva, entonces, es un lugar, ahorita estoy en mi casa, pero normalmente estoy en el Hackerspace, que es un lugar abierto donde ustedes pueden llegar, probar todos los electrónicos que quieran, crear cosas, ¿sí? Totalmente abierto. Ahora, si quieren ciertos servicios, pues, se paga porque, pues, hay que pagar alquiler y ese tipo de cosas. Pero normalmente es abierto, ¿sí? Ustedes pueden llegar. Y el podcast que tenemos con Luis Donis, que es de Copiar y Pegar, donde compartimos acerca de emprendimiento y tecnología, pero no visto desde una forma, a mí, yo el otro día estaba en la camioneta, alegando en mi Twitter, porque no conocía a nadie, o sea, en el bus de la ciudad de Guatemala para mi casa, porque la mayoría de podcasts en internet hablan sobre las maravillas de emprender en tecnología. ¿Cómo hacerte millonario vendiendo piedras en internet? O sea, son puntos de vista que a mí me parecen estúpidos. Entonces, nosotros decidimos hacer este podcast para compartir realmente, uno, la experiencia de desarrolladores como tal, o sea, que realmente el hecho de estar en tecnología no es que vaya uno a hacerse millonario. Podría hacerlo, pero lleva un montón de procesos y nosotros, pues, contamos ese tipo de cosas. Y el nombre viene de Copiar y Pegar, pues, es lo que casi todos hacemos, ¿sí? O sea, buscamos algo en internet, lo copiamos y lo pegamos. Y pues, Jeffrey Mick, que es mi página donde hago todo esto. Entonces, voy. Vamos a empezar. La historia de MicroPython es bien, 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 bien interesante. MicroPython nació de un Kickstarter. Un Kickstarter es una página web donde uno puede donar o dar dinero para la preventa de ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de esto, este señor, pues, creó un Kickstarter para llevar Python 3, que ahora solamente se dice Python, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. Él quería, la meta de él era 15,000 libras esterlinas y consiguió 97,000 en el 2013 para poder publicar, para poder hacer esta traducción, ¿sí? De Python a MicroPython. Les vamos a explicar bien, bien, qué es MicroPython. En el cuyo, en junio de 2014, aparte, o sea, aparte de crear el lenguaje o de traducirlo realmente, o de hacer un fork de Python, también se estaban vendiendo unas placas con las cuales ustedes podían, pues, crear, programarlas, porque esto está orientado a microcontroladores. O sea, no es, yo tengo una aquí, no es la que se creó, ¿sí? Pero es una que es compatible con MicroPython. Y después de eso, hasta el cabal, el 2006, en el 2016, el 27 de enero del 2016, llega MicroPython, llega al ESP8266, que ahora sí es este chip que tengo aquí, ¿sí? Y que es una máquina. Si ustedes saben programar en Python, saben programar en MicroPython. Pero, ¿qué es MicroPython? MicroPython es un lenguaje interpretado, ¿sí? Nosotros lo que metemos es un intérprete de Python o de MicroPython. Que al cierto punto no hay una diferencia, más que un poquito de librería, así como funciona internamente, pero le vamos a llamar MicroPython, ¿sí? Entonces, es un lenguaje interpretado basado en Python. En ese entonces era Python 3, pero ahora tenemos que decir Python, ¿sí? Es de muy, 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 muy fácil aprendizaje y la lectura del código es hermosa, ¿sí? Aquí, como pueden ver, en la primera imagen tenemos un PyPort, que es la placa con la cual nació este nuevo lenguaje de programación MicroPython. Y esta parte de aquí, pues, es un NodeMCU, que en su corazón tiene un microcontrolador, que se llama ESP8266, que es una maravilla. Ustedes pueden conectar cualquier cosa a internet por medio de Wi-Fi utilizando este chip que cuesta, en los lugares más baratos, un dólar, ¿sí? Y en los lugares más caros, cinco dólares. O más, no sé, depende del lugar caro. Y eso ha llevado, todo esto ha llevado a que, uno, el internet de las cosas, que después lo vamos a ver, tenga mucho más auge. Es decir, mucha gente se entere y mucha gente se ponga, se integre a todo este movimiento de internet de las cosas, de conectar dispositivos a internet, ¿sí? Y para muestra un botón, aquí tenemos una placa que se llama Circuit Playground Express, que es de una empresa que se llama Adafruit, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un montón de sensores, tenemos un montón de sensores, actuadores, en este caso luces, tenemos una memoria, realmente este, y esto es bonito porque si ustedes lo compran, funciona como un USB en el cual pueden guardar los archivos de Python, de MicroPython, ¿sí? Lo ponen en la, o sea, hacen su código, lo ponen, conectan el dispositivo y copian este, copian este archivo a su memoria, ¿sí? A la memoria que está dentro del chip y ya. O sea, no tienen que compilar, es súper rápido. Y, pues, es eso. Vamos a ver un poquito de... de diferencia, por ejemplo, cómo encender un LED en MicroPython versus Arduino, que es una de las formas más sencillas también de... de aprender a programar microcontroladores, ¿sí? A veces no es la óptima, pero es la más sencilla. Entonces, aquí lo que hacemos es... Tenemos cuatro, cinco líneas de código, ¿sí? Cinco, seis líneas de código. Y versus Arduino que tiene más. También podemos ver, por ejemplo, que son tipos distintos de programación. En el caso de MicroPython, pues, es un poquito más de programación tipo script, en el cual se ejecuta todo el programa y se termina, se sale del intérprete, ¿sí? Una vez ejecutado su programa, se sale totalmente de la ejecución del proyecto, del programa, y se queda en el intérprete esperando más órdenes. En el caso de Arduino, pues, es otro tipo de programación que tiene un loop que es infinito, ¿sí? O sea, aquí no podemos... Por ejemplo, como es un lenguaje compilado, solamente podemos tener un programa que haga varias cosas, ¿sí? Pero solamente podemos tener un programa en la que no ejecutamos. En cambio, en MicroPython podemos tener muchos programas, diferentes scripts pequeños, que pueden ser ejecutados de manera distinta. Entonces, para entender un poquito mejor esto, voy a irme aquí a la página de referencia de MicroPython, para que entendamos un poquito y lo puedan ver de primera mano. Sí, sí, sí. La magia de Discord no te permite mostrar cosas que no querés. Ok. Entonces, en la referencia, si se dan cuenta, pues, lo bonito y lo hermoso de MicroPython es que tiene un montón de compatibilidad con diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Puede ser ejecutado en X86, en X64, puede ser ejecutado en ARM, en el ESP, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las diferentes referencias para diferentes placas. En este caso, la Pyboard es esta que tenemos aquí. Tenemos referencias al ESP866, que es el que tengo yo en mi casita, y que es el con el que trabajo un montón. El ESP32, que es el papá, que es el hermano mayor del ESP8266. El Wi-Fi, que es un microcontrolador, ¿sí? Que funciona con, que es propietario, pero que funciona con MicroPython de igual manera. Entonces, esto es bien sencillo, está hecho por librerías. Diferentes tipos de librerías hacen diferentes tipos de cosas, eso ya lo sabemos. pero tenemos el poder del lenguaje puesto aquí. Entonces, tenemos, les vuelvo a decir, tenemos todo el poder de Python, ¿sí? Entonces, podemos ejecutar o leer Jasons, en este caso, utilizando la librería de MicroJSON o UJSON. Entonces, tenemos MicroJSON, que es para hacer, hacer JSON o decodificar JSON, que creo que todos sabemos que casi todo internet funciona por medio de Jasons. Para, para internet de las cosas o para sistemas embebidos, no se recomienda JSON como tal, porque puede ser muy pesado, teniendo en cuenta que los chips que nosotros utilizamos tienen 8 kilobytes de RAM muchas veces, o de Flash, para poder guardar los, los, los datos y todo el programa al mismo tiempo. Entonces, muchas veces no se recomienda JSON, pero, en dispositivos más pesados, como MicroPython, en un SP8-S6, que tenemos 4 megas de Flash, funciona muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es las librerías que vienen por defecto, asociadas a todo esto. Sí, tenemos conexiones seguras por medio de SSL, o TLS, como quieran llamarlo. Y no sé, vamos a irnos al de, la parte importante de esto es, aquí está, las librerías específicas de MicroPython. ¿Sí? Tenemos Frame Buffer, tenemos Machine, que esta es una de las más importantes, y tenemos Network. También podemos hacer, ¿cómo se llama eso? Podemos, ¿cómo se llama Cypher? Podemos encriptar datos para poder mandarlos de manera más segura todavía hacia Internet. Pero ahorita realmente lo que nos interesa es la librería de Machine. De nuevo, lo bonito y hermoso de MicroPython es que, en este caso, pues ellos tienen un, si ustedes quieren probarlo y no tienen dónde, pueden hacerlo. Voy aquí a la parte de la demo. Se llama MicroPython.org slash único. Entonces, si ustedes se ponen ahí, pueden ejecutar, esta es la terminal o la micro terminal que se está ejecutando en este chip que ustedes ven aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está. está emulando un Cortex-M3 que es un tipo de chip. Es como decir un i3, ¿sí? O un i4, o un i5, o un i9, pero con el, que es un ARM que es otro tipo de tecnología diferente a las que usa Intel. Entonces, aquí simplemente puedo venir y print en poli y se ejecuta. ¿Sí? O sea, podemos hacer lo mismo que podemos hacer en Python, lo podemos hacer aquí. Entonces, vamos a ejecutar el código que tengo aquí. Entonces, vamos a ordenarlo un poquito. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy importando la librería de Machine que si nos damos cuenta, aquí nos dice qué es lo que hace. Podemos resetear el USB, ¿sí? Podemos resetear el dispositivo, habilitar las interrupciones. Esto está cool. Podemos hacer que consuma menos batería, ¿sí? Utilizando modos Deep Sleep, constantes, clases. aquí vamos a irnos a ping. La clase ping nos permite poner, hay dos formas de manejar, bueno, hay varias formas, pero realmente como al ser sistemas digitales podemos utilizar un ping como entrada o como salida, ¿sí? Una entrada quiere decir que va a recibir información ya sea de un botón, ¿sí? Al presionar un botón, que puede ser este de aquí, que tal vez no lo miran, pero está ahí. o puede ser sacar información hacia un monitor, hacia otro sensor, hacia un actuador, que puede ser un motor, puede ser cualquier cosa, ¿sí? En este caso vamos a poner un LED y entonces importamos Machine y la clase que se llama ping vamos a ponernos al Y12. Aquí está el ping Y12 conectado a un LED y a una resistencia porque si no se nos quema, ¿sí? y simplemente ponemos el tipo de ping importamos Sleep de la teoría Time para poder esperar un poco, ¿sí? En este caso es un segundo y ejecutamos un Google infinito. Entonces lo único que hace esto es un no recuerdo cómo se llama este tipo de ejecución, pero lo que hace es si es Y, o sea, si Y12 es igual a cero, ¿sí? Entonces lo pone si no es uno. Entonces es una forma bien rara de hacerlo. Lo puse solamente por cuestiones de que es chiquito. Y si lo doy aquí en RunScript van a ver aquí se ejecuta Invalid Syntaxis. ya sabemos. Ahí está. PortSleep en la línea 5 vamos a ver como siempre Morphe RunScript porque no funcionas Valid Syntaxis. Bueno, siempre podemos escoger el eso. Entonces es lo mismo, ¿sí? Y le damos RunScript y si se dan cuenta pues aquí tenemos tres LEDs, en el Pyboard tenemos tres LEDs, de hecho son cuatro, y aquí están intercambiantes y simplemente puedo ponerle que vayan más rápido o que vayan más lento. Toda la información de cómo utilizar MicroPython pues está en su documentación que es muy buena, muy, muy, muy buena. Yo tengo un tengo un ¿cómo se llama esto? Tengo un video, tenemos un video con Jorge que él es uno de los que utiliza MicroPython para siempre en, pues lleva tiempo utilizando MicroPython en su trabajo, ¿sí? Entonces con aquel tenemos un video más o menos de una hora explicando cómo hacer, instalar MicroPython en nuestro microcontrolador y lo pueden ver si se quieren meter. Es una de las aplicaciones que más, que tenemos aquí que consideré más importante hasta cierto punto. Para utilizar MicroPython recuerden que es un lenguaje de programación orientado a microcontroladores. Entonces tenemos en la parte educativa empresas como Adafruit que tienen un montón de otros tutoriales para poder hacer, ¿sí? En la parte de Logar tenemos este detector de de fugas y eso es bien bonito porque voy a voy a mostrarlo. Nos vamos aquí a Hackster. Si ustedes quieren empezar en esta parte de de electrónica esta es una de las mejores pero mejores mejores páginas para poder empezar se llama Hackster y aquí tenemos un montón de de diferentes tutoriales para ¿ya? Ok. Entonces es igual, ¿sí? Y es bonito porque miren cómo solo está utilizando un un Pycom es una cosa es un tipo de de microcontrolador tenemos un sensor de de agua podremos llamarle, ¿sí? Y tenemos un sensor de humedad un sensor de humedad y un sensor el DS18V20 que es un sensor de temperatura es lo único que hacen aquí es programarlo y poder enviarlo a internet utilizando MQTT para que ustedes tengan el lo tengan en el teléfono ¿sí? pero a mí lo que me gustó es esto aquí está aquí está la la parte interesante de esto es cómo cómo lo pusieron entonces este es un calentador y lo único que está aquí es si el sensor detecta agua porque debe haber una fue aquí envía la señal al dispositivo y ustedes ya lo pueden ver en su teléfono ¿sí? les envía directamente la la señal la alerta en la parte industrial hay un montón de cosas volvemos a la parte internet de las cosas que es conectar dispositivos o conectar cosas ¿cómo decirlo? conectar cosas normales cosas del día a día hacia internet entonces en este caso pues aquí te están conectando auto-irrigation sí, sí, sí ¿me tienes que sacar? no 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 gracias entonces en este caso estamos utilizando python sí micro python para poder regar de forma automática estas plantas de aquí que esto puede ser extrapolado si quieren ¿no? ok entonces lo único que necesitamos es un par de sensores un par de motores y vía entonces esto puede ser de igual manera puesto en una finca puede ser repuesto en no solo le llamamos aquí en Guatemala ingenios que son son empresas gigantescas que tienen miles de de hectáreas de terreno que ponen diferentes cosas diferentes productos no sé si productos o cosas más de aeronomía sí y luego tenemos en la parte de la infraestructura que aquí tenemos estos son son de mis favoritos sensores son 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 dispositivos que nosotros podemos comprar son muy bonitos pero también podemos programar con con micro python aquí está micro python o con arduino en este caso como estamos hablando de micro python entonces lo bonito de esto es que las personas que estamos trabajando en en internet de las cosas muchas veces no podemos llegar a este tipo específico si se dan cuenta pues es un producto como tal no podemos llegar a eso porque no tenemos la inversión o no tenemos los contactos necesarios para poder hacer un diseño industrial de esta manera entonces lo más sencillo es que empresas como son que ellos saben perfectamente dejan abierto su bootloader para que nosotros carguemos programados ahí se los compremos y nosotros los adaptemos a nuestras a nuestras necesidades entonces aquí cabal tenemos la forma de reprogramarlo entonces ya tenemos algo más bonito que por ejemplo no es lo mismo tener este tipo específico de producto que este que es mucho más sencillo funciona de la misma manera pero esto no tiene el mismo impacto visual puede ser el mismo pero no tiene el mismo impacto visual que lo que tiene el sonoff que tenemos aquí no es por hacerle guía a la a la marca porque no nos está pagando pero es de una forma bonita entonces conclusiones esto realmente pues es una charla pequeña solo para orientarlos y contarles qué es lo que se hace es un lenguaje de alto nivel facilísimo de utilizar y muy potente hecho para microcontroladores aunque pueden programarlo para sus computadoras que imagínense si python llega a ser rápido creo que con micro python podría llegar a ser mucho más rápido y una de las cosas que yo les digo es la rapidez en el despliegue del código si ustedes ya saben utilizar python pueden utilizar micro python y es exactamente lo mismo entonces pueden desplegar códigos o pueden desplegar proyectos mucho más fácil sin tener que ir y aprender cosas específicas por ejemplo de c con registros puertos cómo funcionan el cómo se llama la forma en la que compila y luego se va al microcontrolador necesitamos muchas más cosas en este caso solo necesitamos un chip un microcontrolador tiene un microprocesador en o sea sí 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 es una parte del microcontrolador como cabal lo pusimos en esta parte de déjenme poner otra vez aquí realmente ventajas como tal no no existe o sea no depende mucho por ejemplo del tipo de proyecto que vos vayas a hacer sí porque C para mí C es el rey de lenguajes de programación pero porque yo programo en C y tengo control de un montón de cosas sí pero para hacer un proyecto muy rápido no me sirve C porque tengo que tener o sea la forma de programar es mucho más complicada mucho más larga el tiempo de procesa de programación es mucho más largo aunque tengas experiencia si te toca hacer por ejemplo una librería de MQTT la vas a encontrar muy difícil entonces Python para internet de las cosas te permite tener librerías en toda la comunidad de Python detrás que te dice mira aquí está la mejor librería para utilizarla para este tipo de cosas lo mismo funciona con Arduino pero como decía el compañero en la charla anterior la facilidad con la que puedes mover datos y capturar datos con Python es increíble el manejo de recursos y todo eso es muy bueno también entonces vos literalmente te dedicas a hacer programación yo tengo una pregunta también que me quiero quitar la duda cuando hablamos cuando tuviste que podemos usar librerías hay restricciones de esas librerías puedo sacar una librería de x86 y meterla a MicroPython o tengo que usar una librería específica para Python si puedes sacar una librería directamente de Python hacia MicroPython pero se sugiere obviamente porque hay librerías demasiado grandes a veces no vas a meterle PyQT a este tipo de cosas porque es muy grande pero si hay librerías específicas déjame ver creo que tengo aquí en compartir aquí la parte de la referencia ¿está verán? ¿qué te dice? tu pantalla no se ve déjame un segundo que estoy cambiando cosas escondidas ahí está ya ve PyQT tiene ciertas funcionalidades de cada módulo y normalmente se identifican de las librerías de Python normales con la extensión Micro entonces aquí tenemos todo este tipo de cosas entonces tenemos Microarray Micro todo esto lleva U porque son librerías específicas para MicroPython pero que sí puedes usar o sea sí sí puedes usar pero no vas a esperar el mismo desempeño o sea si vos tenés 8 GB de RAM o 4 GB de RAM o sea estamos hablando de GB en tu computadora o un GB de RAM por ejemplo que lo tenemos en la Raspberry Pi no podemos o sea compararla el desempeño en ese tipo de cosas como por ejemplo el ESP que tiene de RAM creo que tiene como 512 kilobytes perfecto o sea son kilobytes sí gracias Jeffrey por acompañarnos y Gracias por ver el video.